No me has tatido esta gestión, que es la gracia, aunque me he tenido la vida, Señor. Muchas gracias por que puedo seguirte en el nombre de Jesús. ¡Aquí! 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 La bendición de Dios en el alma. Gloria al Señor. Porque a veces sabemos que el Señor tiene mucha bendición. Pero yo no lo siento. Es como aquel que desea tener mucho y no quiere nada. Se queda con el deseo. Alabado sea el Señor. ¿Es verdad? Y yo sé que todos los cristianos desean. Porque no hay ninguno que no desee. Gloria al Señor. Todos desean orar más. Y ya está todo. Si deseo, no hago. Me quedo con el deseo. Y el deseo no practicado, después acusa. Gloria al Señor. Tengo deseo de orar. Tengo tiempo libre y no oro. Luego, ese deseo me acusa. Te has tenido tiempo. No has forado. No has hundido tu palabra. No has buscado al Señor. ¡Aleluya! Pero el deseo practicado trae más. ¡Aleluya! Gloria al Señor. La cantica. ¿Por qué? Porque he tenido un tiempo y lo he buscado. Gloria al Señor. Mi prestado a dar a Dios. A glorificado a Dios. He sentido su presencia. Ni que me han dado. He sido lleno de convertir el Espíritu Santo. Y luego, ese deseo me cae en paz. Señor, y que es lo que he podido. ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el Señor! ¡Ven gloria a Dios! Por eso, queridos, el deseo es que llevamos a la práctica. Gloria al Señor. Humanamente, hermano, podemos desear mucho. Gloria al Señor. Si no nos movemos, no ha encantado ninguna vez. ¡Aleluya! 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 Hermanos, que el camino más rápido para llegar a Dios, ¿lo saben ustedes cuál es? ¿No? ¿No saben? El camino más rápido para llegar a Dios, sabemos que Cristo es el camino, yo no estoy hablando de ese, hermano. El camino más rápido para que tú y yo llevemos a Dios. La sendería. ¡Aleluya! La sendería. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Porque Dios nos conoce, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Ya está, la sendería. Si yo me pongo delante del Señor y no soy sintiano, yo me estoy diciendo, gloria a Dios. ¡Se habla! Pero, pero, mira, ¿qué? Pero, mira, ¿qué me quieren callar a mí? ¡Te lo voy a el nombre del Señor! ¡Te lo voy a Dios! Por eso, habre, que de todo tu corazón, el Señor, gloria a Dios, que ni aquí estoy. Como soy, pero aquí estoy. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Por mi falta, igual que le tengo, hoy lo he dejado, o mi espalado, o mi invitado. Es verdad, soy humano, pero aquí estoy para que tú y yo le amanezco. ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el Señor! ¡Sí! ¡Venga, gloria a Dios! ¡Sí! Por eso, hermanos, el camino más rápido para llevar a Dios en la sendería. ¡Aleluya! ¡Gloria, Señor! Y mira, a mí ya gusta la mano lo que ve. ¡Sí! ¡En parte de la titula! ¿Eh? Pues a veces las alabandas las podemos escuchar y creemos que seamos y nos marchamos como genial nube. ¿Eh? Bueno, las cosas, pues, tanto decir palabras sonitas o para nada, tienen ahora tío. Si no ha sido ahora tío, dice mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo les habla Dios lo que sentía. ¿Y cuál bonito es esa? ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria al Señor! Cuando hay esa oración, es de medio de los años. Y verán cómo me entiende. Cuando un niño va a de su padre, un vocente, ¿eh? Para de su padre. ¡Oye! ¡Dame mil recetas, que me voy! ¡Cuál! Y así 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 Y así